Música Hola mamá Hola mamá Hola mamá Acá yéndome a Cuenca chicas Una amiga de mi mami Me está llevando acá, no sé Para que me salga más cerca A Cuenca Ya que ya vi la persona Está viendo a mi mami acá Vía yendo donde ella viene Chicos ya agarramos el bus Para Cuenca Los buses ahorita están bien actualizados Vamos a ir muy cómodos Hasta tienen eso que le bajas Y puedes poner los pies Ahí para ir los pies bien Cómodos Muy lindo, muy lindo la verdad Aquí estamos ya pasando Creo que estamos por Cajas ya Y nos vamos a llegar muy rápido a Cuenca Porque estamos yendo por la vía de Cajas Eso quiere decir que no vamos a pasar por Azogues Ni por Julián Y sí, así estamos Yo y mi hijo nos hemos dormido un poquito Pero también hemos disfrutado Los hermosos paisajes que vemos Se puede ver lo hermoso que es Ecuador Y ya casi llegamos a la terminal de Cuenca Hola chicos, que tal Bienvenidos a mi canal de Luluvlax Aquí saludándoles Estoy ya aquí en la terminal de Cuenca No está haciendo mucho frío hoy Pero bueno, vamos a ver cómo está el clima De estos cinco días que me voy a quitar en Cuenca Y nada, esperando aquí que nos vengan a recoger Ya como que es el clima Bueno, vamos a ver Tengo la comida Bueno, me he pastiche Te habla muy bien, no se sabe. ¿Él? Ajá. Tú dijo, hi, dijo. Hi. Entonces quiere decir que sabe en inglés. Estamos tomando un agujito con queso para... Buenas días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz jueves. Hoy estamos jueves aquí, mi primer día despertándome en Cuenca. Están ahí pudimiendo. Hemos dormido muy bien, gracias a Dios. Está frío, pero estamos bien tapaditos, entonces está bien. A ver, ¿qué hacemos hoy? Sé que vamos a ir a copar la comida. Vamos a ir a pasear por ahí. Y sí, está bonito Cuenca. Este, nada, ya vine acá. Este... Y este, a ver, ¿qué hacemos hoy? Como les digo, este... Ya, quítame los gallos, cantan bastante. ¿Escucharon? Los gallos ya se despiertan tan temprano. Escuché como a las cuatro y media también, pero yo me quedé a dormir de nuevo. Y ahorita son las ocho de la mañana. Y sí, chicas, a ver, ¿qué hacemos hoy? Y nos vemos de Egipto. Por 350, ¿qué calidad es? Goldie. ¡No, no, no, no! ¡Ay, caballos! ¡Ay, caballos! También tienen aquí Papa John's. ¡Mira, mira! ¡Wow! Buen casa, pues el barco de Turi. ¡No, no! ¡Ahí podemos comer, porque arriba hay un restaurante bueno! ¿Qué? Sí, ya os lo comimos nosotros con mi papá. ¡Qué lindo! ¡Oh, qué lindo! Estos ponchitos. ¿Cuánto cuestan los ponchitos? A ver, ustedes, ¿la subida y la bajada es los 3 dólares? Sí, sí, gracias. ¡Chao, chicos! Digan, ¡Chao! ¡Caminando la entrada! ¡Chao! ¡Ah, caminando, 2 dólares! ¿Por dónde es la caminada? ¿Por ahí o por allá? Sí. ¿Pero no sabes esas barandas? Verdes, sí. ¡Ay! ¿Qué dices? ¡Ay, mamá, Dios mío! ¡No, mires abajo, mira para arriba! ¡Arriba! ¿Cómo no está lejos? ¡Nos vamos a caer! ¡Nos vamos a caer! ¡Arriba! No la veo, señora María. ¡Ay no! ¡Ay me da cosas de abajo! No la veo, digo. ¡Ahí está! si se puede caer ay no que miedo que será un trisito si es como estar manejando no hay ninguna manera de caer no hay si tu te botas vaya vaya no hagas así si tu te botas si tu te botas no 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 Así me dijo, ajá. ¿Vamos a pescar? A ver, ¿qué pasa? Pescar. Sí, creo. ¿Vamos a pasar? ¡Dáse la vuelta, muchachos! ¡Para que caer en... ¡No, venga, venga! ¡No, venga, venga, venga! Tres torres. El vegano. No. No, venga. Acá, mira, ya hay. De cucharas de perdón. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! Esa ya ya sabía. Se dio una grave. ¡Hola! 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 ¡Hola, chicos! Es un nuevo video para Titi. ¡No! ¡No, tete! ¡Está bueno! ¡Aguanta, cobradita! ¡Eguien quiera poner su tiempo! ¡En tu hermosis! ¡En tu hermosis! ¡Aguanta, cobradita! ¡Aguanta, cobradita! ¡Está la ciega, sí! ayer no se podía llevar lo que era el pollo frío otra vez está racista para mí ¿por qué? porque no vi comida debemos así ¿qué te ha pasado? mira Jaden, mira ay no, ay no oh my god Jaden, que vayan en tus manos a ver, tómate una pata así say cheese queso queso, mira acá, mira acá ay no, no, no vamos así, fuera aquí 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 ok aquí 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 ¡Muchas gracias! Los aceites de coco también valen caro aquí $11.9.25 Casi mismo precio Lo mismo las ollas No, 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 no Ay, toma, aquí está ¿Qué pasa? Hola chicas, ¿cómo están? Aquí ya me voy a despedir Espero que les haya gustado este vlog Hoy pasamos casi todo el día paseando Desde las 10 de la mañana salimos Y estuvimos regresando como a las A las, perdón A las A las 6 de la tarde Regina Ahorita ya van a ser las 8 de la noche Y lo pasamos bonito Nomás que sí está muy caro Cuenca, cuenca está muy caro Para vivir chicas Demasiado la comida es cara Los restaurantes es caro Los lugares turísticos son caros En cada entrada te dicen $3, $2 Y sí, sí está muy muy caro Pero gracias a Dios hemos disfrutado También me puse dos aretes que sí me dolieron Uno, dos Estas dos ya quedan en Nueva York Que me costaron como $50 Aquí solo me costaron $8 los dos Y sí, está muy bonito Acá también me lo puse Mira, nomás que me lo tengo que cuidar Y sí chicas, a ver qué hacemos mañana Mañana no sé qué vamos a hacer Estoy aquí en Cuenca hasta el martes El martes ya me voy a mi hermoso lindo truncal Que amo muchísimo No lo cambiaría por Cuenca Por aquí, por Guayaquil Por ningún lado de Ecuador Y sí, ya les estaré contando la razón Porque estoy aquí en otro video Pero sí es por razones Que realmente vine a Ecuador No a vacacionar Sino a hacer un favor a una persona Que es un amigo y una amiga de nosotros Ella nos está aquí hospedando No estamos en un hotel, nada Nos dio un cuarto aquí para mi hijo y yo Estamos aquí durmiendo privados Ellos tienen su propio cuarto Y tienen un cuarto de juegos para el niño Pero sí, creo que este es el cuarto de su hija Y la hija creo que está viviendo con ella Está durmiendo con ella Y sí chicas, aquí está mi hijo Mira, ya bien cansado Say hi Nada Bueno chicas, me voy Los quiero muchísimo Y bendiciones Y nos vemos mañana Bye Chau 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 ¡Gracias!